Vámonos inmediatamente con la doctora Fabiola Vargas, nuestra psiquiatra. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto nos falta para dar a luz? Ya, poquito. Qué bueno, felicidades. Gracias. Y hoy contenta de venir a platicarles con ustedes sobre el tema del trastorno obsesivo-comclusivo. Este trastorno obsesivo-comclusivo es una situación que podemos diagnosticar en niños y adultos. Pongamos atención también en niños. Niños, a ver, permítame tantito. Perfecto. Si ustedes recuerdan la obra de la semana pasada que tuvimos aquí en la ciudad de Guadalajara de trastornos compulsivos, hoy nos viene a dar a conocer la doctora Fabiola sobre estos trastornos. Toc. Acuérdese que fue la semana pasada que fue todo un éxito. Le estaba comentando usted que tuvimos aquí a los artistas sobre todo y que realmente a Blanquita estuvo aquí con nosotros también y que realmente nos fue excelente y la gente quedó fascinada con esta obra. Pero es importante que una psiquiatra nos dé a conocer este tema ya a nivel psiquiatría, a nivel médico. Y con el objetivo que podamos hacer identificación de los síntomas y que puedan recibir manejo. Ya que esta situación puede ser bastante complicada y si no hay una intervención, una situación gravosa. En niños y en adultos, en ambos se puede hacer el diagnóstico. Pero generalmente en niños, lo que vamos a identificar va a ser las compulsiones. Es lo que nosotros vamos a observar. ¿Qué son las compulsiones? Cuando nosotros vemos que un menor o cualquier otra persona está teniendo actos repetitivos. Estos actos repetitivos pueden ser diversísimos y pueden tener diferentes categorías. Desde agrupar cosas por orden, desde clasificar cosas a través de los números, desde dar cinco vueltas a la manzana. Es infinito. O también, por ejemplo, a determinados juguetes, en el caso de los niños, retorcerles específicamente la manita o morder específicamente un piecito de tal o cual juguete. Entonces, las compulsiones van a ser actos repetitivos y mucha atención. Cualquier acto repetitivo que se haga en trastorno obsesivo compulsivo no va a tener relación con la idea o con lo que pretendemos eliminar. Podemos decir, pero los que tienen un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, pues se lavan muchas veces las manos. Aunque se laven muchas veces las manos, no tiene relación, ya que es más que suficiente que hagamos un solo lavado de manos eficiente. Si ya se hace, evidentemente, más de una vez de forma continua, ahí estamos observando el trastorno obsesivo compulsivo y en algunos casos esta persona va a tender a defenderse. Va a decir, no, oye, pero es que no, no me llevo suficiente agüita, necesito volverlo a hacer. Ahí la persona está justificando y evidentemente está en una etapa de negación donde pretende decir, no, no, esto es normal, yo soy muy limpio y los demás, pues tendrán sus deficiencias. Entonces, esas son las compulsiones. Y la otra situación que es característica para poder hacer este diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo es que aquí esto es más frecuente en los adultos, aunque evidentemente tiene que suceder en niños y en adultos. Pero el adulto ya logra decir, me llegó una idea y no la puedo sacar de mi mente y puede ser idea, imagen, cualquiera de estas dos situaciones. No son contenido alucinatorio, no es una idea delirante, no es una alucinación, es una imagen que llega a su mente. La persona sabe perfectamente que no está, digámoslo así, un elefante en la habitación. Y la persona sabe perfectamente que esa idea, por ejemplo, una idea agresiva de lastimar a alguien o de enterrarle un cuchillo a alguien, sabe perfectamente que no es coherente, que no es racional e incluso dice, es que no lo voy a hacer. Pero esta idea está intrusiva y la persona no logra eliminarla de la mente, ni la idea, ni la imagen. ¿Hay tratamiento a seguir? Afortunadamente sí, hay fármacos y hay muchas otras intervenciones que se manejan. ¿Y esto lo maneja un médico psiquiatra? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Es un número telefónico, doctora? Con todo gusto es 3070-1678. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Éxito, totalmente. Un aplauso a nuestra psiquiatra.